Cada semana elegimos dos familias por toda España, esta semana en Madrid. La familia Santander, amantes de los animales. Atienden un negocio familiar que es una peluquería canina. Mónica y Claudio mantienen una relación muy igualitaria y con mucha complicidad. Los dos trabajan muchas horas y el tiempo libre que les queda lo dedican a pasarlo bien. Con ellos vive Alejandra, hija de Mónica, una adolescente cuya principal afición son los cómic manga. En Jerez de la Frontera, Cádiz, la familia Calvillo. Raúl es banderillero y un defensor a ultranza del toreo. Estefanía dedica su vida a atender la casa, a su marido y sus tres hijos. Ambos están entregados en cuerpo y alma a su familia y esta entrega no les deja tiempo libre. En esta casa los roles están muy definidos. Raúl lleva los pantalones y le deja las cosas de mujeres a Estefanía. Un debate que va a cuestionar la fiesta nacional. Más de que te estén a ti clavando y clavando y te estás desangrando. Pero es que dicen que han nacido para eso. Ningún animal, ningún ser vivo haya nacido para que lo estén torturando, lo estén clavando. ¡Respeta a ustedes! ¡Que no respetáis a nadie! ¡Es esto sin vergüenza! ¡Maleánche! Dos mujeres, una cuestionada por sus carencias. Es que tú a mi mujer no le llegas ni la suela del talón. Que no me llegas a mí, a la suela del pie eres tú. Y para limpiarse coge un poquito más de agua. Mira, yo limpio lo mejor que sé. Si no te gusta, que te des. Tú con 40 años que tienes no sabes ferir un huevo. ¡Joder, otra vez! ¡Venga! Yo necesito una mujer ama de casa. Otra paralizada por el asco. ¿Cómo que tenéis las paredes así? ¿De sucia? Porque yo no puedo vivir entre mierda. Un intercambio que va a destapar los instintos más primarios. ¿Es que vas de chula o de lista por lo que te estás dando? Sí, soy muy chula y muy lista. Esto es una gilipollas. Es que da igual. Tú eres una gilipollas que lo vio difíciles. ¡Cállate un momentito! ¡Cállate un poquito! No, me voy a callar porque no me sales de los cojones. En casa de Estefanía y Raúl, el mundo del toro es lo primero. Yo los toros... Para mí es lo más grande del mundo entero. Ah, yo estoy siempre preocupada porque va a entrar en la plaza del toro y yo no sé lo que le puede pasar. Yo no voy a dejarlo. Si tú me quieres dejar, déjame. Pero yo el toro no lo voy a dejar. Nunca, jamás. Sí, yo tengo mi Juan Miguel. Juan Miguel quiere ser torero. Mi Alejandro está ahí. Y ahora mi Rocío le está dando por tirar las manos. Vamos, no quiero. Rocío ama porque Rocío es una mujer y no quiero que... Rocío es lo suyo. A su casa y a su marido cuando tenga que tenerlo. Y de torera y esto. Yo no soy masista en el mundo del toro. No me considero masista porque yo respeto a todas las mujeres. Aquí las tareas del hogar son cosas de mujeres. Ella es la que lo hace todo, todo y yo no hago nada. Nada, nada. Es las labores de casa, nada. Mi hijo Alejandro, ese me ve a mí que hago algo en la cocina y me dice, ¿Eh, papi, qué son cosas de mujeres? Los niños desde el chico están viendo lo que es ser machista. Como el padre. La principal preocupación de Estefanía son sus hijos. Ella siente que no la respetan por el hecho de ser mujer. Alejandro, un poquito un torbellino. Cuando no le dejo a mejor hacer algo que él quiere, ya está. Ya está liado. Pues te dice de todo. Te puede decir guarra, tonta, lo que le salga por la boca. La Rocío, si lo escuchas, pues también lo dice. Para Mónica y Claudio, los animales son un trabajo y un hobby. Bueno, pues nosotros tenemos, nuestro negocio es peluquería canina. Nos dedicamos con eso, todo lo que es higiene y belleza de los perros. El maltrato animal me indigna tanto. Yo sé que si tuviera dinero, lo invertiría a lo mejor en una obra social humana, lo invertiría en una obra social de perros. El que trata mal a un animal, pues trata mal a su familia, o a un amigo, o a su mujer, o a quien sea. Desboca sobre el pobre animal su agresividad y sus frustraciones de la vida. Mónica tiene claro que su misión en la vida no es ser ama de casa. Ser un ama de casa. No me gustaría ir en absoluto. Tener que cocinar, más que nada porque no sé cocinar. Me gustaría ir a una familia con niños pequeños. Y más que nada por los niños que veo ahora, que son súper repelentes todos. Mónica y Claudio también comparten su filosofía de vida. Carpe Díaz. Somos muy juerguistas, muy despreocupados. Vivimos mucho al día. Para Mónica y Estefanía, lo importante no es lo que se llevan en la maleta, sino los sentimientos de su familia. Yo quiero cambiarme de familia para comprobar si Claudio me quiere tanto como dice. Claudio dice que me quiere muchísimo, que no necesita otra mujer. Y bueno, no me lo llego a creer del todo. Pues yo decidí hacer el programa para que me respeten como madre y como mujer. Te digo. Chao, mi vida. Haced las cosas bien, no dejéis nada por el miedo. Ya empezaste. Anda, mírate. Joder, no, ¿eh? Venga. Os quiero. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Estefanía y Mónica son mujeres dispares, como sus reacciones al conocer el destino que les espera. A ver dónde tenemos. Tu destino es Madrid. Madrid que no me gusta. Jerez de la frontera. Me encanta. Calorcito. Ay, me estaba deseando que fuera al sur. Andaluces, que me gustan a mí mucho los andaluces. El barrio por donde estamos yendo me parece muy, muy cutre. Y no me gusta nada. Madrid, hay mucha gente. Estos muy grandes, muchos coches. Jerez más tranquilo la vida, ¿eh, que aquí? Al entrar en su nueva casa, se enfrentan a un futuro incierto. Ni a Mónica le gustan los niños, ni a Estefanía las mascotas. Ay, qué mono. Ojo que relimpia en la señora y todo. Ay, 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 ay. Cuando vaya a mi casa va a flipar. Uf, antigua la puerta. Uf, qué pesta tabaco. Uf, por favor. Uf, qué desorden. Uy, uy, uy. La casa para mí está sucia. Esto parece de una niña o de una chica un poco sucia. Pero es que son muy pequeños los niños, que es Betty Suisse y cosas así. Uf, ¿esto qué es? ¿Iki y yo? Uf, qué desorden hay aquí. Qué asco me está entrando, de verdad. Esto no se puede aguantar, hombre. Las uvas todas podrías, vamos, la nevera. Esto va para la basura directamente. Madre mía. Yo no sé qué voy a hacer con una niña tan pequeña, de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Ale Juan Miguel? Será Juan Miguel y Álex, claro. Pues no serán cuatro niños. Madre mía, yo me voy a ir a rir. No puedo. A morir, ¿eh? Me da asco, asco. Que un bote de pintura vale muy barato, hombre. ¡Qué es torero! ¡Joder! ¡Qué fuerte! Yo espero no tener que ver cómo mata a ningún toro. La puerta, la puerta necesita una vallete. ¡Ay, mamá! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bonito, pero... No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ay, de allí sale algo, vea, me bajo la cama un ratón o algo! ¿Eso es un hurón o algo? Que yo no entro, a mí me da asco, es que a mí me da fatiga en esta casa, a mí me da asco. Yo no aguanto aquí, qué asco de casa. No puede haber gente tan guarna en la época que estamos, Dios mío. Tras el bajón inicial, las dos mujeres se disponen a profundizar en su nueva vida, haciendo frente a sensaciones como el miedo y el asco. En casa vivimos cinco personas, mi marido y yo, y nuestros tres hijos de ocho, cinco y dos años. ¡Qué mal rollo! Claudia y yo tenemos una peluquería canina, lo sabía. Me lo he imaginado, que son fanáticos de los animales, que tenía una tienda de animales, o algo. La bolsa dedica al mundo del toro, es banderillero, aunque ahora está de baja por un golpe del toro. Me extraña. Esto es lo peor que me podía tocar. No soporto cuando a banderillean al toro, o por matarlo. Lo voy a pasar fatal, lo voy a pasar muy mal. Es posible que cuando estés en casa, no toque cuidar a algún perro. Cada perro tiene unos cuidados personales, que ya te explicará Claudio cuáles son. Porque en casa, lo que se ocupa de ella soy yo. Yo me ocuparé de sus perritas y ya que se ocupe de mis hijos. Mi marido se llama Raúl y es un poquito machista, a ver si lo sabía yo. O sea, es que esta es la casa, solo le falta ser del lópus, o sea, es muy fuerte. Para él las labores de la casa son cosas de mujeres. Mi hijo, el mayor, se llama Juan Miguel y tiene ocho años. Con el padre se lleva bien, pero a mí, como soy una mujer, no me tiene ningún respeto. Hostia puta, yo esto no lo voy a soportar. A mediodía normalmente comemos en la peluquería, sobre la marcha, no tenemos hora fija. Alejandra, que casi siempre come en casa, a veces nos baja la comida. Que la niña, yo creo que come sola en su casa. A mí no me parece bien. Alejandra es el de cinco, es muy bueno, pero cuando le entra la rabieta sale de todo por su boca. La puta de tu madre, guarra. Hostia, 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 o sea, lleva el mismo camino que su hermano y no consigo que me hagan caso ninguno de los dos. En casa, donde la comida se ocupa Claudio, a mí no me gusta cocinar. Pues perdona, eres una mujer y yo creo que a una mujer no le guste cocinar. Que tu marido te ayude en la cocina, vale, pero que no te guste cocinar, vamos. En mi casa se limpia todos los días toda la casa, eso sí. Te tengo que pedir, por favor, que me pases la fregona bien escurrida, que tengo parquet. No me vayas a poner el suelo chorreando de agua. Pero fíjate todos los días el suelo, estas días son las psicópata. Bailar no se encanta, a mí nada. No te puedes escapar sin echar unos bailecitos con Claudio, yo no bailo. Yo no, a mí no me gusta bailar, yo no voy a bailar con él. No bailo ni con mi marido, voy a bailar con el suyo, vamos. Raúl y Claudio se han preparado para lo peor, o al menos eso piensan ellos. No me gusta encontrarme el tipo de mujer que no sea una mujer de su casa, ¿no? Un nerviosismo, pues, de la expectativa, ¿no?, de que te vas a encontrar. En el primer encuentro se impone la cortesía, pero lo cortés no quita lo valiente y aquí hay mucho que aclarar. Hola, ¿qué tal? Hola chicos. Tierra. Hola, yo soy Raúl Carvillo. Yo Mónica, encantada. Estos son mis niños, Juan Miguel, Alejandro y Rocío. Hola Rocío. Mucho gusto, yo soy Claudio. Yo Estefanía. Vale, encantado. Y ella es Alejandra. Yo te quiero avisar, yo no tengo ni idea de cocinar, no se llama de casa. No tengo ni idea de niños. Te tienes que explicar muchas cosas. Te explicaré lo que yo sé, porque aquí en mi casa mi mujer es la que lo hace todo. Todo. Pues para ser tan jóvenes, así que tradicionales también, ¿no? Así. Como que la mujer hace todo en casa y... Yo que estoy acostumbrado. Una mujer tiene que ser mujer y punto, y no hay más huerta de hoja. Una mujer tiene que saber cocinar, tiene que saber planchar, tiene que saber limpiar. Para mí eso me va a ser muy duro. Nosotros no vamos con pautas, ni orden, ni nada, por el trabajo. Ya lo he visto, el ritmo de vida de ustedes es que es diferente al mío. Pues Claudio lo veo muy abierto. La verdad que me parece una chica bastante maja. Yo creo que con ello me llevaré bien. No sé si te gustan los toros, no lo sé. Me gusta, a ver, me gustan los toros. A mí lo que me da cosa es que los matáis. Yo te podría llevar al campo, enseñarte lo que es la belleza del toro en el campo. Lo que pasa es que mejor no ver matar ningún toro. No, no, no te voy a llamar a matar ningún toro. Bueno, claro, un hombre libre de entrar a la izquierda, ¿no? Estefanía y Mónica están a punto de entrar en una espiral que no tiene escapatoria. Se me ha quedado la patata... ¿Pruda? Sí. ¡Hola! No sabe hacer nada. Soy incapaz de hacerme un macarrón. La casa está sucia, esta, mi casa no está sucia. En esta convivencia. Estos son los toros que serán lidiados. Y asesinados en las patas de todo. Bueno, vamos, no empecemos así, si no vamos mal asunto, ¿eh? A limpiar. Para mí, lo que tú haces es de guarra. Es un grosero. La primera noche, Mónica ya es testigo del vocabulario que manejan los niños. Las patatas, las patatas... ¿Tu mujer hace la tortilla de patatas ahí? No, 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 aquí se fríen las pavas. Ya, pero cuando hace tortilla de patatas, la fría ahí. Freírla aquí, sí. Aquí se fríe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¡Qué fuerte! Que esta, que Rocío ha dicho gilipollas. Tampoco la han corregido, ¿sabes, su padre? O sea, me parece lo peor del universo. Para Estefanía hay algo peor que el machismo. Y es la suciedad. ¿Cómo que tenéis las paredes así, de sucia? Ah, niña, el paso de la perra. ¿Sí? Pero podéis pintar, ¿no? No, vi, vi. Podemos pintar. ¿Por qué no? Podemos pintar. Tiempo, tiempo, mujer. La verdad es que está súper limpia, súper, súper limpia. ¿Cómo va a dejar esa mierda en la pared a perra? Mónica ha saltado al ruedo llena de decisión. Pero definitivamente, esta plaza le viene grande. Me ha quedado la patata... Crúa. Sí. ¡Hola! Madre mía. No vamos a morir, tío. De hambre. ¿A mí una? ¡La mala! ¡Una! ¡Hala! No seas mentirosos. Está en mi vida aquí. Está en nuestra vida. Claro, yo haciendo cosas y vosotros sentados. ¿A el que le toca, le toca? No, al que le toca no, al que le gusta. El machismo que tiene, o sea, me hace mucha gracia porque lo reconoce y se siente súper orgulloso. Claro que soy machista. Yo es que no aguantaría lo más así. ¡Venga, a dormir! ¡A dormir! A ver cómo os acostáis. Enséñame cómo te acuestas. Claro. Quita, que lo tengo que hacer yo, que lo hace mamá. ¡No, no, yo! Déjame que la destape, anda. Ven, cariño. Cumpliendo con el manual, Estefanía sale con Claudio a bailar. Aunque a ella no le guste bailar, ni tomar copas, ni trasnochar, ni Madrid, ni siquiera a Claudio. ¡Uy, yo no, yo bailando! ¡Voy a bailar muy limpia! A todos os gusta la marcha, a mí, ¿no? Amalgada. Totalmente amalgada, vamos. No es mi estilo de vida. Y eso de que me hable y a lo mejor me agarre para hablarme el brazo, no... A mí no me gusta eso, vamos, es que no. Al día siguiente, en Madrid, Estefanía comparte con Claudio el dinero, pero no el criterio de cómo gastarlo. Claudio, dime más o menos cuánto fue lo del bar. 3 por 7, 21, y después... Yo creo que nos llega a 30. Yo esos 30 euros que se gastó ayer, pues yo cojo un bote de pintura de 5 kilos, que a lo mejor vale 20 euros, y pinto toda esta casa. En Jerez, Mónica se enfrenta a su primer día de colegio, pero tiene que superar un examen que calificará a Raúl. Está malo. Me parece increíble que mi vida se base en planchor y en fregar. Estefanía, ¿qué hobbies tienes? Es un hobby que tiene tu casa de limpieza. Pero ¿y no vais al cine de veces? No. ¿No vais al cine? Que no van a ningún lado, es que no van a ningún lado, ni hacen nada. Tampoco yo veo que juegue con ellos ni nada, simplemente pues les regaña, te quiero mucho, te quiero mucho, ven a hacerla con ellos, ¿sabes? No limpia, con ganas. No lo veo yo como, como yo digo, como yo veo a mi mujer, que mi mujer parece que coge la fregona y parece que está dando un lance, ¿no? Como yo digo, coño, hablando taurinamente, ¿no? Te entiendo yo, vamos, venga. En Madrid, Estefanía comienza un día totalmente dedicado a esos seres que no soportan, los animalitos. Venga, vamos al lío, ¿no? ¿Qué, cómo vas? Aquí estoy. No, no, pero aquí estoy, no, no. Venga, el movimiento más rapidito. Vale. Aquí hay que moverse, moverse, moverse mucho. Y ahora, total. Venga, limpia. Venga, ¿te está gustando o no te está gustando? Ahí estoy, intentándolo hacer. Qué bonita, vas a aclarar. ¿A que le gustan los animales? ¿Para esto dónde? Y esto ahorita, él ni te va a morder ni nada, pone el dedo y él se lo tiene que comer, lo va a chupar ahí. Esa es la mejor parte de él, como le gusta, es dulce. Después, después le das un pesito a huevo, riquito. Sí. Sí. Ya, ya está, ya estoy allí dándole un beso, ya. No soy ni peluquera, ni me hacen tanta gracia los animales como ellos, que lo adoran. Demasiado que lo estoy haciendo. A mediodía, Mónica no consigue que su familia disfrute de la comida. Ay, Luz, ¿tú vas? No voy a hacer nada. Soy incapaz de hacernos macarrones con tomantes, tío. Joder, que me siento muy inútil. Siguiente es a la una, hay 20 minutos. Mónica y yo hacemos lo siguiente. En el momento que hay hambre, pues como no, un día como hoy no se puede comer ni subir a casa ni nada, aprovecha esto si tienes hambre. Entonces, si quiere, voy a comprar pan, hay una nevera, hay embutido, fiambre, mantequilla y comer si quiere un bocadillo o lo que sea. Para Estefanía, la comida en familia debería ser sagrada. Por eso no ve con buenos ojos que la niña coma sola. Y la niña se come sola todos los días. Yo creo que Mónica tenía que hacer un hueco en su trabajo para comer con su hija. Una infancia muy triste, ¿no? A la mañana siguiente, Raúl, en su afán por controlar, encuentra la prueba que necesitaba para demostrar que Mónica no limpia tan a fondo como su mujer. Lo que no me diga a mí que ha limpiado, porque he visto ahí un lápiz, que lo he demostrado, es que estaba ahí, es que no vi huertas de hojas, no ha habido limpieza. Es mentira, me está engañando. ¿Seguro que al lado? ¿Sí? ¿Sí? Mónica, cuando peine la niña, porfa, esa le he usado más agua en el pelo. ¿Sí? Pero criatura, que le estás empapando el pelo. Eso es lo que hace fumar a la niña. Macho, ¿me estás enseñando a peinar una coleta? Yo no, una coleta no, te estoy enseñando. Judit. Ya está ahí, repeina, como la gitana, y todo tirado para atrás. Que no puedo con la vida. Y cada día me cae mejor esta señora. En Madrid, Estefanía, acostumbrada a la pulcritud de su casa, le resulta sucio todo lo que encuentra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Tomiste bien? Sí. Te alegro. Me tienes que dar más toalla, que no se ha olvidado. Ah, sí, mujer, claro. Venga, aquí mismo, esta habitación. Qué asco. Cogeremos esta, ¿eh? Me parece que está un poco mejor, ¿no? Para mí pasa una prueba superada, esto. Porque yo no puedo vivir entre mierda. Y todo el que está aquí aguantando. Raúl lleva a Mónica a ver los toros en el campo. Pero los comentarios de ella le hieren como si le dieran una corná. Estos son los futuros toros de la ganadería de Cebalagago, ¿vale? Que serán los toros que serán lidiados para el año que viene en plazas de toros. Y asesinados en las plazas de toros. Bueno, vamos, no empecemos así, sino vamos mal asunto, ¿eh? Pero tú fíjate, todo lo que tiene que sufrir cuando el torero, que es un inútil, y le mete la espada, y otra vez le mete la espada. Inútil, inútil no vemos ninguno. Bueno, aquí todo el que se pone en el toro grado tiene su valor. Si no, los inútiles, bueno, todo el que diga que es un inútil, que se ponga delante de aves y es capaz de hacerle algo. Claro, pero eso no todo el mundo es torero, no es capaz la gente de estar apuñalando un toro. Entonces que critican, apuñalando un toro, entonces va a montar la polenta polenta y la que no limpia, y la que no hace de comer, es que si me ataca y yo también te puedo atacar por otras cosas, porque para mí... Perdona, que yo limpio mucho, que no sepa hacer de comer. Sí, sí, no vea, no vea, no vea. Que no sepa hacer de comer. No sabe limpiar, no sabe cenar. Bueno, eso es lo que tú dices. Claro que sí. Yo tengo muchas cualidades, muchas, que no significa que por no cocinar, no tenga cualidades. Y por no limpiar. Tengo muchísimas. Claro, y por no limpiar. Tengo que hacer limpiar muy bien y no creo que su mujer limpie mejor que yo. Y si lo hace, pues solo es para ella. Yo trabajo muchísimo y lo hago muy bien. Vale, para mí será ella hacer una crueldad, pero para mí es una crueldad que una mujer con la edad que tiene, que no se va a hacer ni un huevo frito. Que se va a tener que poner las pilas sí o sí, y hoy no sé, pero hoy voy a ir con lupa. En Madrid, a pesar de la distancia, la polémica es la misma. Y es que hay barreras infranqueables. ¿Vosotros conocéis el mundo del toro o qué? Del toro, del que venga lo pican y venga ahí pinchándolo, empieza a sangrar. Pero es que dicen que nació para eso. Yo no creo que ningún animal, ningún ser vivo haya nacido para que lo estén torturando, le estén clavando, le estén haciendo sangrar. O sea, y que todo ese padecimiento del animal es de sufrimiento, hasta que muera, es prolongado, es largo. Es que dice que no sufre. Sí, hombre, no sufre. Pues imagínate que te estén a ti clavando y clavando y te estás desangrando, y vengan la herida otra vez. Es un animal, pero siente y padece. Y ese dolor, ese sufrir, es lo que yo no le veo. Es que yo no le quiero decir ignorante, pero más o menos se lo, o sea que casi se lo he dicho, es ignorancia. O sea, vamos a decir que son especiales y que no sufren. Pues eso me parece un crimen, un crimen maltrato animal y un crimen. Cansado de ser juzgado por su profesión, Raúl está dispuesto a mostrar su lado más puntilloso. Ha hecho una lista con todas las cosas que Mónica hace mal. Yo estoy apuntando aquí las cosas que yo cada día estoy viendo y lo que está pasando. El por qué, porque cuando llegue el momento, si cuando yo me siente en la mesa, me encontraré cosas, bueno, me encontraré muchísimas cosas que me di. Sí, claro, por mi vida barbaridad. Día, primer día, no supo hacer una tortilla. Segundo día, no sabía hacer nada de comida. Y luego la limpieza no era lo suyo, con H. He descubierto unos papelitos de todo lo que hago mal. De lo que he hecho aquí, desde luego que, si eso es lo que le molesta, poco valor me da, que poco valor da a su mujer y que poco valor da a las mujeres en general. Mira, Raúl, lo que me encontras. Está vencido en la mesa. Son cosas que yo estoy apuntando todos los días. ¿Y eso para qué es? Para yo observarlo. ¿Observarla? Tú haces otras cosas mal, ¿sabes? Por ejemplo, a ver, ¿cómo es posible que unos niños tan chicos digan tantas palabrotas? En eso sí que no te lo voy a permitir, Mónica, porque... Pero que no me vas a permitir que te estoy diciendo yo. La educación de que me digas tú que mis hijos tienen educación, me decís lo mismo, tienes más educación que tú. Lo dudo mucho más de educación que yo, no la tienes ni tú siquiera. Puede ser que tienes más educación que tú, ¿vale? No, no la tienes. Mira, te voy a contarme, mira. Este lápiz que está aquí, este lápiz que está aquí, ¿vale? Te voy a contar más. Llevas que ya tres días y me dice que limpia. Y eso es mentira, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Lo de limpiar. Es que no tienes otra. Es que tú a mi mujer no le llega ni a la suela del talón. Que no me llega a mí a la suela del pie eres tú. ¿Que yo no? Tienes mucho a andar, tienes mucho a andar, chaval. Mira, yo curro más que tú das que a Lima. Y me busca la vida más que tú das que a Lima. A los niños, vamos a... Es que no me lo intento tocar más porque entonces sí que vamos a tener problemas, ¿vale? Pero yo... Anda, que trata yo mal a tus niños. No, no, que no me falte que mis hijos no tienen educación, porque mis hijos tienen más educación que tú, te lo garantizas. Te lo voy a decir, claro. Y yo no quiero insultar ninguno. Para mí, lo que tú haces es de guarra. Sí, no quieres insultar. No, no, claro, pero ya es que me toca, ¿sabes? Eres un grosero, de verdad. Ah, ya sé, ya sé que soy un grosero, pero como tú eres tan patota ya, ¿no? Yo no soy mal educado. Joder que no. Yo no soy mal educado, pero ya si no me toca donde me duela tú con mis hijos, no te lo permito. Se ha pasado. Ella se ha pasado conmigo hoy. Ella me ha tocado y me ha tocado la mora unas pocas veces. O sea, los niños en realidad no han sido ni mal educados, ni groseros, pero la madre la trata como el culo. Y bueno, y en el manual, de hecho, lo pone Estefanía. Yo una mujer siempre a mí no la quería, más allá en mi vida. En Madrid, Alejandra introduce a Estefanía en el mundo del manga. Son dibujos japoneses. Hay gente que lo toma como un estilo de vida, el anime, y pues mi madre y yo muchas veces lo vemos. Me gustaría que debes de tanto manga, tanto eso, que yo eso no sé ni qué es. Yo sé que eso es algo japonés. No tiene ni un simple toro con la bandera España. Algo, un torito chico, algo de adorno. A mí me gustaría que conocesen más el mundo del toro. Tras varios días de convivencia, Mónica y Estefanía están de acuerdo en algo. Aquí hay mucho que cambiar. Bueno, chicos, llegó el gran momento del cambio de normas. Ocuparse por igual de casa y peluquería. Yo me he dado cuenta que la peluquería la tenéis súper bien y la casa la tenéis como un poco desatendida. Pues para nosotros es así. Y con nosotros nos basta, sí, nos gusta. Ah, ¿nos gusta viviente mierda? Sí, sí. Yo estoy súper incómoda aquí. Si no te gusta, límpialo. Sí, mañana. Mañana me voy a poner a limpiar. Claro, claro. Horario fijo. Yo sé que por el tema de vuestro trabajo no tenéis un horario para comer, para desayunar, pero yo creo que teniendo aquí al lado la peluquería, yo creo que daría tiempo a subir aunque sea cinco minutos. Y no tiene que estar comiendo en la peluquería, un bocadillo, con pelo, cuando tiene su casa aquí al lado. Menos manga y series y más mundo taurino. Yo creo que eso de manga es una serie japonesa, a mí no me gusta, veo un tipo como de violencia y yo creo que el mundo del toro, siendo de aquí nacional de España, la fiesta nacional y todo, yo creo que la podéis conocer un poquito más. Y me parece mucho más violento eso que el manga, ¿entiendes? Porque no es dibujo, es realidad, es sangre, sufrimiento y muerte a un animal, maltrato animal. Quiero llevar a las ventas, a ver si tenemos un huequecito, llevar a las ventas para que las conozcáis y a ver si podemos poner que sea algún detallito en el mueble. Yo no quiero ver todo, a mí no me interesa porque me ha venido todo. No, pero tú no tienes ningún inconveniente, a lo mejor vayamos a las ventas, a una charla o algo, ¿tienes algún inconveniente? Que me acompañaría y no. No, no me interesa, la verdad que no. Ah, que no te interesa, ah, vale, vale. Pintar las paredes es urgente, yo creo que esta casa necesita pintura. Se puede comprar un bote de pintura que vale muy barato. Yo creo que con los 30 euros que nos gastemos otro día en el bar, compramos un bote que no nos llega para toda la casa, pintamos una habitación, otro día los 20 euros. Yo con el dinero de Mónica, con las normas que me ha puesto, me ha puesto 100 para comer y 100 para fiesta, me ha puesto 100 para juelga. Te di 30, me quedan 70, mira si tengo para comprar pintura. Pero, ¿de qué va? Yo respeto a sus normas, que yo no le he dicho que no a nada, he tenido que vivir entre mierda. A mi criterio, nuestro criterio de familia, la casa no está tan sucia. Si es cierto que hay días que se descuida, se acumula un poco, pero no está tan sucia como ella dice, que la pone como vivir en la mierda, pues no. No, para mí es un guarro. Lo de la limpieza para ella llega a tal punto de sesión que debería ir al médico. Cuidar más de los niños. Yo creo que todo el rato es Estefanía la que está todo el rato con ellos, les cuida más. Entonces, la norma es que te vas a encargar tú de los niños por las mañanas y estar un poquito más con ellos. O sea, hacer cosas más familiares con ellos, jugar más con ellos. Tú no puedes decir eso porque tú no sabes cómo es nuestra vida para que tú digas que yo no cuido de mis hijos. Bueno, pero como es lo que yo he visto, pues entonces te vas a encargar de los niños por las mañanas, le vas a llevar al cole. Y, o sea, lo que son los niños. Dentro de esta norma vamos a hacer una salida familiar. ¿Vale? Todos juntos. Y tú mientras te quedas en la cama, ¿no? No, no, todos juntos. Más socio en pareja y a solas. Normalmente tú no sales con Estefanía. Yo pienso que hay más actividades que hacer juntos. Puedes ir al parque, no hace falta gastar mucho dinero, al cine, a acelerar un restaurante alguna vez. Por lo tanto, vamos a hacer una salida. No, 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 yo ahí no voy a estar de acuerdo contigo. Tú eres muy liberal y mi casa no lo sabe porque tú lo digas. Eso te lo digo en ti ya. Más socio en pareja y a solas. Sí, porque eso es porque tú lo digas. El hombre tiene que colaborar en casa. Raúl, tú tienes que hacer la comida y ayudar un poquito a limpiar. Y ella mientras se va de fiesta. Me encarga de la ropa, de planchar, de tender. Y yo me voy a encargar de la cena. Tú de la comida y yo de la cena. Vosotros vais a tener que poner y quitar la mesa del almuerzo, de la comida. Y os tenéis que destapar la cama solitos, ¿vale? No, pues solo se me vale. Pero estas son mis normas. Da igual, te la abre tu padre. La mujer también puede trabajar fuera. Como he visto que aquí solo trabajas tú, como yo no quiero gastar el presupuesto de tu familia, de su comida y de sus cosas, pero también quiero hacer cosas en común, pues voy a intentar conseguir dinero fuera para poder tener unos momentos de ocio y poder gastarnos el dinero ese, ¿vale? No al matrato animal. No al matrato animal. Voy a hacer unas ciertas actividades para concienciaros de que el animal sufre. Pero simplemente con que pienses alguna vez que el toro está sufriendo, me daré por satisfecha. Eso no es matrato animal. Lo que pasa es que, haciendo creer, eres una inculta del toro, del matrato animal. No sabes lo que estás hablando. ¿Se lo inculta? Sí, eres una inculta. Tú no sabes lo que estás hablando del matrato animal. No sé lo que te hablas. Claro, ¿no? Pero tú puedes decir que se inculta, que no se inculta. No, tú eres una inculta. Claro que sí. Claro, yo sé lo que sé. Yo sé lo que sé. El matrato animal, un matrato animal, tú no tienes que hacer una fiesta nacional. ¿Qué es una fiesta nacional? ¿Entonces qué? Pero a mí me parece que se le hace daño. Cuando se le hace daño a un animal, pues es maltratarlo, joder. Sin duda es simple. Mira, a mí no me vaya a tocar los cojones con el tema de los toros, porque yo sé lo que tú digas. Doble el toro me da exactamente igual. Y también aparte de los toros. Con las cosas tuyas de los toros. También aparte de los toros, para que sepáis respetar a los animales y... No te respetan a todos los animales. Pues por eso. Para concienciaros, sí. Lo que hay que respetar son a los maríos y hacer las cosas en la casa. Esas son las normas que tú tienes que tener un poquito. Vamos, no es la primera que veo. Porque he visto algunas así, ¿no? Que no... No, pero si como yo no hay nadie, solo soy única y exclusiva. No, 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 que hay algunas, que hay algunas, ¿no? Pero que no estoy diciendo que es la única. Hay algunas. La gran mayoría de mujeres, hijo mío, piensan por sí mismas y están... Por supuesto. Y no necesitan un tío que la guíen en su vida, ¿sabes? Es el... No, necesitamos mujeres como... Yo necesitaba una mujer como tú. Desde luego, yo no tengo una mujer como tú ni de coña. Yo necesito una mujer ama de casa. O sea, yo necesito una mujer que quiera... Venga, vamos, vamos, vamos. Y me gasto la pasta, me gasto todo el dinero y viva la pepa. Y mi mujer no va a vivir en mi casa así porque lo que sí le interesa, bien. Y si no le interesa... Bueno, pues ya está. Para Raúl, las mujeres son una puta mierda, son un cero a la izquierda, no tienen ni voz ni voto. Y bueno, o sea, es que absolutamente para nada. Pero yo no pensaba que había gente así tan joven en la tierra. Es generar una pasada. Que ella no sabe hacer nada y quiere que los demás lo hagan. Las normas han cambiado, pero la forma de pensar sigue siendo la misma. ¡Hijo de puta! ¡Pensa la mierda, hijo de puta! ¡Esqueroso! Mira, te he traído también una porra. Para que no pienses que no me importas una porra. Un poquito de educación, la porra para ti. ¿Sabés cocinar alguna? ¿Aló? Pues quedamos en misa, que soy un maleducado porque no sabés cocinar con 40 años que tienes. No, 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 no sé cocinar y entonces soy una guarra y una zorra, ¿sabes? Cumpliendo con las normas, Raúl se arma de valor para enfrentarse a un puchero. ¿Qué tiene cojones hechos? ¿Qué hago? ¿Qué? Madre. Como yo no sabe hacerlo, me toca a mí. ¿Con esa chicha? ¿Lo voy a hacer? Porque solo las normas las voy a hacer. Solo la comida de mis niños. Pero no tengo cojones para hacerlo. Y lo he hecho. Y lo tengo eso para mañana, para que cuando mis niños lleguen mañana del colegio tenga su comida en la mesa. Tras el cambio de normas, Estefanía ha decidido lidiar con la suciedad y mostrar a su nueva familia que no hay nadie más limpia que ella. Pero sus argumentos no llegan a convencer a Claudio. Espero que estés en el tiempo. No es toda limpita. Porque tú no estás en la peluquería hoy y eso es lo bueno de tener tiempo para la casa, para dedicarle. Pero son mis normas, ¿eh? Hay que recordar lo que son mis normas, ¿eh? Vamos a pretender implantarme unas normas tuyas por frustración, que no las logras con tu marido y quieras hacerte la fantasía conmigo. Que mis normas no tienen nada que ver con mi casa. Son mis normas de aquí, punto. Mi casa aparte. Mi casa no la tienes que meter en estos momentos. Ya, no. Y a mi marido menos todavía, vamos. A mí no me venga con cuentos chinos. No, cuentos chinos no. El cuento que te estás montando tú. Tú a mí me vas a poner lo que tú no me vas con tu marido. No, no, pero es que mi marido no tenga que ver en esto, en esto, en esto, en esta convivencia. Ustedes, la casa está sucia, esta, mi casa no está sucia. No, 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 por supuesto. Y yo he venido a lograr ver si yo puedo conseguir algo de la limpieza. Pero yo no voy a limpiar todos los días, como dices tú. Ah, pues no limpie. A mí me da igual. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque si tú no logras esas cosas con otras personas, entonces, por no decir tú, marido. No, 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 yo tengo que lograrlo con él, tengo que lograrlo con ustedes, mamá. Conmigo no, conmigo no. Fatal, porque vas a hundirme, a hundirme, a hundirme. Que no lo aguanto, que no lo aguanto, me da asco. En Jerez, Raúl se ha propuesto complicarle la vida a Mónica y ella se ve obligada a capear la situación como puede. Mónica, abrime la cama. Que no te voy a abrir la cama, Juan Miguel, que te la abras tú. Mónica, el niño te está diciendo que no te la abras la cama. Es una norma que se tiene que abrir en la cama. Que no le va a abrir la cama el niño tú, ¿no? No. Vale. Pero la tiene que abrir él. Corréate las consecuencias tú, el nombre de la cama el niño. Los niños, que los niños, a partir de ahora, todos los días estén cenados a las 9 de la noche. Tú te encargas de la cena, ¿no? Pues a las 9 de la noche quiero mis hijos cenados. ¡Cao! ¡Cao! Mónica, mi comida. No voy a hacer ninguna actividad en contra el toro de mi hijo, ¿vale? Va a venir tú ahora a cambiar, a decirle a mi hijo lo que es el tema del toro. Yo no puedo a nadie, ni hacer daño a nadie, ¿sabes? ¿No? Como cuando has estado haciendo un poco daño en cuenta al toro, en cuenta de algunas cosas. Tú sí que haces daño. Tú sí que haces daño. Déjate gilipollece. ¿Yo qué hago daño? Claro, pero yo hago daño cuando me toca la moral. Yo soy muy bueno, ya te lo he dicho. Sí, te toca la moral con todo lo que no es lo que tú dices. Yo cuando... No, no, yo cuando... Mira, tío, que eres un dictador. ¿Un dictador? No, Franco, tiene que volver. Personas así yo no las tengo, vamos, ni de clientes. Ya hemos echado a más de uno por ser unos prepotentes y unos hijos de puta, pues, a un ser inferior como este. Estás tratando como el culo. No he visto cosa igual. Porque tú nunca has estado en una casa indiferente. Nunca he conocido una persona tan grosera, tan... Bueno, buena. No sabes hacer nada, si me lo has demostrado. Si tú venías a mi casa diciéndome que no sabes cocinar. Fíjate tú, fíjate tú. ¿Qué clase de mujer tienes que ser? Qué importante cocinar, qué importante. Tú, 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 claro que sí, eso es lo más importante. Que no sé cocinar y me importa un huevo, chaval, anda, que te den ya. No, tu marido te quedará a gusto porque te gusta hablar a otras cosas más bonitas. Uy, pero mucho más. En la cama, será, porque para otras cosas no creo que van a la vaina mía. Sí, espero que tú también funciones muy bien. Porque como seas igual... No, yo funciono mejor todavía. Como seas igual y... Yo funciono mejor todavía, te lo garantizo. Pero tu marido te quedará porque eso, pero porque sepa cocinar por otras cosas no creo que te quiera mucho. Me quedará por lo que se ha de la gusto de los huevos. Es que es tan grosero, tan asqueroso. Es que no lo soporto yo mismo. No lo soporto. Por su parte, Estefanía ha decidido redecorar la casa de Claudia. Le he comprado los detallitos, los voy a poner en el mueble del salón, para que tenga en casa de Mónica algo, ¿no?, del mundo del toro, que no tienen nada. Muchas figuras, carabelas, mangas, cosas de esas, pero del toro nada. No, aquí se vamos a poner, carabelas. Vaya. No, es que no se pague por ahí. Ahí, el rincón taurino. Vaya, mejor ponga aquí el capote. No te lo quito, te pongo encima. Hola, mira, no había visto esto. Ay, qué chula la calavera con su gorro torero. Qué bien. Mientras tanto, en Jerez, el reparto de tareas no funciona. Mónica hace lo que puede, pero Raúl está al quite y no perdona. Mónica, la limpieza te toca a ti y por la noche la cocina se deja recogida. La limpieza es entre los dos, ¿eh? Hay una en casa que voy a hacerlo yo todo. Me levanto a los niños, hago la comida, entonces tú, mientras, dejo peo, ¿no? Pues eso no es así. Y perdona, antes, lo de la tablita y eso es de tu cocina. Pero eso tú lo tienes, no, perdona, yo recojo los de mi cena. ¿Es tú? Tú recoges los de tu cocina. ¿La vitro cerámica cuando se limpia? Pues a lo mejor cuando tú terminas de cocinar te la limpias, ¿sabes? Ah, pero es que tú no la limpias de ahí que ha venido, hija mía. Es que la vitro cerámica no está limpia de ahí que ha venido. Bueno, vale, yo te lo diga, yo limpio con lo mejor que sé. Si no te gusta, que te den, ¿sabes? No, que te den a ti. Hombre, por favor. Que te den a ti, que tiene tu mucha cara dura, que tiene más cara dura. Ay, que te me olvides. Es una cara dura que te la pisas, chavala. Bueno, sí, pues anda que tú, puto a la puta vida. No, tú, con 40 años que tienes no sabes finir ni un huevo siquiera. Joder, otra vez. Venga, para limpiar se coge un poquito más de agua, no se coge dos deditos, se coge medio cubo entero. Que es solo para la cocina y para el baño, no vayas a limpiar. De igual, de igual, es que no pasa nada, yo pago el agua. Tú sabes mogollón, hazlo. Pero más que tú, por lo pronto nunca da eso y tengo más ideas que tú. Por lo pronto de ver, de ver tengo más ideas que tú. Al final vas a ser un amo de casa. Uy, más paleto, tío. Él no tiene ni puta idea de nada, solo de todos. A estas alturas de la convivencia, Claudio no tiene dudas. Mejor solo que mal acompañado. Y está dispuesto a llevar sin ayuda el peso de la peluquería. Voy a limpiar los cristales, Claudio. No, no, no. Martú es el hogar, nuestra vida es familia. ¿Cómo? Porque yo tengo mi... Que me quiero organizar, poder llevar el trabajo y la casa. Pero ahora tú has puesto normas de casa. Estás aquí es porque tú quieres. ¿Entiendes? No, por si tengo que atender el teléfono. Que estoy aquí como... Por eso. Como una trabajadora, si viene alguien para terminarla, ¿no? Por eso. Pero tampoco es necesario 100%. Porque yo ya lo tengo planificado que lo puedo llevar yo solo. A eso te refiero. Me voy a quitar la ropa que voy a preparar comida para el santo. Por su parte, Mónica quiere que los hijos de Raúl se acostumbren a colaborar en la casa. Juan Miguel, ahora tenemos que quitar la mesa. ¡Perdito! ¿Vale? Vale. ¿No vas a quitar la mesa? Sí. Pues ven. Toma. Preguntan cosas. Todos quieren hacer cosas. Todos quieren planchar. Todos quieren hacer no sé qué. Todos quieren hacer no sé cuánto. Igual no es que les guste especialmente planchar. Pero yo creo que es porque necesitan atención. Esta clase de atención que yo les doy. Una atención de comer. Y es tan limpita. Poco a poco, Estefanía va consiguiendo que se cumplan sus normas. Hoy, Alejandra no come sola. Estefanía coma conmigo me da un poco igual. Si no lo hiciera, tampoco la odiaría, ¿sabes? Yo creo que estoy demostrando que puedo llevar el trabajo y la casa a la vez. Lo que Claudio no sé si lo quiere reconocer o se hace el tonto. La casa en general sí está más ordenada. Lo que pasa es que lo único que está más tiempo en casa. Mónica intenta que Raúl acceda a tener más vida social. Si Raúl no va a la fiesta, la fiesta vendrá a Raúl. Aunque un buen comienzo no asegura un final feliz. Toma, que 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 toma. ¿A dónde vas, yo puta? Ya, tú, marido. Vamos, hijo de puta. ¿Como tomando algo? Sí, crío, tío, chau. ¿Cómo se baila esto, coño? ¿No bailo yo? Un patito, lodo. No lo hacen en la puta vida, venir aquí y montar una fiesta, ni de coña, que Raui no le gusta, no le mola. Raui es un hombre que en su casa tiene unas obligaciones y yo primero, son mis casas y luego es el ocio para ella, como ella bien dice, ¿no? ¿Qué es lo que es? Valorizar, perdona, valorizar, en la vida me he sentido a esta mierda, nunca en mi vida. Me he sentido tan poca cosa. Ay, yo no quiero. No, venga, Mónica. Mónica. Pero que no pasa nada, hija. Ay, no, no vamos a... Es que me da un problema. Para ella también, hay que comprenderla. Venga, pero tú vas a hacer un poquito. Nada más es que estáis batiendo en la limpieza y en la comida, nada más. Hay que valorar otras cosas a las mujeres. Amor, la mujer no tiene esa cualidad en la limpieza de la comida, pero tiene esa cualidad de coño. ¿Quién? Ella no sabe hacer lo que mi mujer hace. Que te dice que esto es todo el día. Pues yo, lo más norco que mi... ¿Y por qué no te sientes masacar? No, masacar no. Que yo, mi piso los quiero como mi mujer los tiene. Pero, no, es que no... Pero todas las personas no son iguales. A ver, tú, pero... No, no. ¿Y mi mujer cómo abraza a Madrid? Porque a mi mujer no le gusta a un perro. ¡Tu mujer! ¡Tu mujer! ¡Mi mujer le gustan los perros! Pero no me... Lo único, pero que nada, un hombre que la respeta que te cagas. Tu marido, al marido que tiene ella no le llega ni al talón como persona y como tú te lo garantizo. Que sí, lo que me diga. ¿Qué no pasa? Que tu marido será independiente. Uno puede valorarlo, Raúl, a él, porque tú no lo conoces. Me he sentido muy humillada. Mucho, mucho, mucho. Y creo que no me he sabido defender bien. Y me jode. Lo de Raúl es extremo, extremo. En Madrid, Claudio, para no discutir, ha optado por evitar a Estefanía. Pero la gaditana se toma esta actitud como una afrenta personal. Atrás, hola. He pasado por la tienda y me ha dicho Claudio que no le dejemos para cenar. ¿Por qué? Porque... Tiene que hacer muchas cosas, limpiar... Es que tiene que limpiar, muchacho. Vamos, que no tiene educación ninguna. Si tú no vas a la tienda, ¿cómo nos enteramos? Para mí eso no tiene educación ninguna, vamos. Toma, Vivi. Toma. 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 Hola. Hola, bicho. Perdón. ¿Qué pasó? Solo no puedo. Yo no puedo. ¿Cómo que no puede? Sí que me ayuda a Mónica a limpiar, a recoger, a veces todas las cosas que tengo que hacer siempre. Y me llama por teléfono para avisarme, si no baja Alejandra. ¿Y cómo hago? Ya te lo dije, se lo dije a Alejandra. Sí, pero si no baja Alejandra, ¿qué esperamos? Que se yo que la vaya a llegar. Estaba duchando a acostar porque no hay demás. Dice que tienen 10 y 12 perros todos los días, entonces ¿qué pasa? Que sin Mónica no se va a hacer nada. Entonces no vale ni para limpiar la peluquería, ¿no? O sea, yo te ayudo y yo te ayudo. Me ayuda pues con perros, pero no es una ayuda como debería ser porque es que no puede, no sabe. Entonces, claro, para mí representa el doble de trabajo y llegar mucho más tarde. Harta de sentirse cuestionada, Mónica se echa a la calle para buscar trabajo. Hola, Álex, ¿cómo estás? Estamos, estamos un ratito. Mira, te quería preguntar una cosita. ¿Tú no sabrás de gente que tenga perritos, que quieran arreglarlo? Un cartelito. ¿Un cartelito? Claro. ¿Sí? Sí. Ahora, muchas gracias. Son 10 euros. Me encantará. Hola. Gracias a todos. ¿Te gusta? Vale. Se me había olvidado todo lo que me gustaba a mí, lo que me gusta a mi profesión, vaya. En mi tierra cuando obliga a una mujer a trabajar, se llama para comer pan de coño. En su afán por demostrar a su nueva familia de todo lo que es capaz, Estefanía ha decidido pintar la habitación ella solita. Lo que tengo que venir yo aquí a pintar, vamos. Qué vergüenza. Me voy. Bueno, voy a seguir pintando. ¿Qué te parece que estoy pintando? Ay, maravilloso. Sí, ¿no? Maravilloso. Te voy a dejar el cuarto como un dulce. Con el dinero ganado, Mónica intenta que la familia se lleve un buen recuerdo de ella. Pero Raúl se crece frente al tendido y Mónica sentirá lo que es pasar por el humilladero. Gracias, gracias. Vamos a brindar. Vale. Venga, chiquitita. Toma, vea un poquito. Que yo te hablo con el corazón, la mano te lo vicio ahora. Yo creo que tú como mujer, meterme la carga de los niños desayuno, los niños preparados de los vidrones, víselo, limpia el suelo, a la comida al mediodía. Que ha hecho una experiencia nueva, que he visto la clase de mujer que tú eres para mí y tú en mi vida no eres nada, ¿me entiendes o no? Y yo, por... Es que siempre, cada frase que dices es faltar, 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 faltar. No, quiero que seas más educado y más respetuoso, eso es lo que quiero que seas. Pero es que yo hablo así, yo soy así, soy un inculto y como yo hablo así, no me va a cambiar. No, una cosa es ser inculto y otra maleducado, y tú eres maleducado que te cagas. Inculta es mi abuela y es muy educada. No, no te estoy chillando, tío. Bueno, te voy a insultar aquí ante todo el mundo y te pongo aquí a patar. Pues insúltame, pues insúltame si es lo que has hecho toda la semana. Mira, a mí delante la gente no me va a decirte nada porque... Delante la gente. Aquí estoy chillando, que está todo el mundo mirando, ¿vale? Pero bueno, querido, o sea, ¿qué pasa? ¿Que cuando no hay gente mola más o qué? ¿Qué? ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí no me da vergüenza la gente o qué? ¿A ti no te da vergüenza nada porque eres un sinvergüenza que te cagas? No, contadir. Vale, aunque no me busque la lengua porque la mala, la floja, la vaga, la sinvergüenza eres chica. Pregúntale a todas las personas que hay que ahora mismo quién no sabe de comer ni quién sabe limpiar, aunque no me busque a mí la lengua, ¿vale? ¿Sabéis cocinar alguna? Pues que la mujer me dice que soy un maleducado porque no sabe cocinar con cuarenta años que tienes. No, 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 no sé cocinar y entonces soy una guarra y una zorra, ¿sabes? No, zorra no, que no sabe cocinar. No sé cocinar. Y ahora es una guarra para mí. Tú, por orden, no. Eres un inculto, un ser inferior, un maleducado, un grosero. Y tengo más joven que tu marido y tú juntos. Que vienes de Madrid y te crees que eres una... Que pasa tronco, que pasa tronco y no sabes en la tronco. O vaya con tronco de los cojones. O sea, directamente para no tener confrontaciones con este hombre es no hablar. No hablar y no decir nada que tú piensas. Es darle la razón, comer los tontos y punto. En Madrid, antes de acostarse, Estefanía quiere confirmar su propuesta. Que la lleven al campo. Chicos, a ver que mañana vamos al campo, ¿no? Pues nunca vamos al campo. Nosotros nos adelantamos temprano. Que no llueve. Que no vamos al campo. Bueno, pues vamos a ir al campo, ya está. Vamos al campo y ya está. No, lo siento mucho, pero yo no voy al campo. Pues tenemos que ir al campo. Que no. Bueno, vete tú sola. ¿Qué le pasa a este tío? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De chulo? Porque es de lo que va, de chulo y de gilipollas lo que va. No sé, ya yo la veo una actitud como que está buscando conflictos. Y yo no tengo ganas, yo no me presto esos juegos. Yo no soy así de estar pinchando, discutiendo y retorcido dándole vuelta a las cosas. Al día siguiente, Estefanía no se da por vencida y sigue insistiendo para ir al campo. Pero Claudio prefiere escurrir el bulto. Claudio. Claudio. Venga, que nos vamos al campo, que no está lloviendo. Al campo, al campo que tú alzas y disfrútalo. No, al campo nos vamos todos. No. Anda, que quieres dormir, que eres un flojo nada más. Es lo que te gusta, flojo. Me ha dado rabia y coraje, porque yo le he dicho al campo, pero yo le tenía preparado una finca que era de un ganadero, que tiene toros, que iban a hacer una capea para nosotros, que nos iban a explicar, nos iban a dar una charla. Si lo llevo al campo, nos dan la charla, ya todo el mundo estamos en contra de él. No estoy, no puedo, ya, ya me puedo afrentar yo a él, porque tengo todos los demás que también saben decirle cosas. No yo sola, y él se aprovecha cuando yo estoy sola. ¿Estás bravita? ¿Cómo? Que si estás bravita, molesta. Ay, me da igual, porque me diga, vamos. Mira un detallito. Eso para ti, yo no creo detalle, lo guarda para tu mujer cuando venga mañana. Vale, porque yo te lo dejo ahí. Ya trae otra cosita también. Mira, te he traído también una porra. Para que no pienses que no me importas una porra, por lo menos aunque sea... Tú que estás de cachondeo, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú que estás cachondándote de mí o qué? Con un poquito de educación, yo creo, vamos. ¿No quieres la porra? Un poquito de educación, la porra para ti. Sí, sí, ha traído para tomar un café con leche ahora. Encima chuleando, es gilipollas. El comportamiento que tiene esta Estefanía ahora, conmigo, pues me parece un poco caprichosa, parece que tiene un comportamiento, no sé, que no es de una persona adulta, a veces parece una niña, ¿no? Tiene sitio, Estefanía, que ya la pasta casi está lista, me ha encantado hambre. No quiero comer, gracias. Vale, vale, ya por si te había dado hambre a última hora. No. No. Más. Estoy comiendo en la habitación porque es que no lo aguanto a él, y me ha preguntado si yo quería comer, y es que no como con él en la mesa porque es que no me da la gana. Y no como con él, y su comida tampoco. En Jerez, Raúl, sin esperarlo, se ve metido en un embolao. Su reacción, entrar a matar. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Esto para que me lo haces, tío. Maltrato animal. 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 Los quiero conflictos, voy a tener una pelea, porque yo pierdo los papeles aquí, ¿vale? Ló漂亮. Ya te lo estoy diciendo. Además, cuando me duele. Maltrato animal. ¡Abolicio! 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 ¿Ustedes sí que tienen que ir toda la cárcel, mancha, que sinvergüenza? ¡Que se ha ido sinvergüenza! ¡Que se ha ido sinvergüenza! ¡Vale, Arche! ¡Respeta lo que tienen que hacer, mancha de desgraciado! ¡Vamos, no! ¡Que tienen que respetar lo que tienen que hacer! ¡Una mierda para ustedes, hijos de puta! ¡Machas de cabrones! ¡Una mierda para ustedes lo que tienen que hacer! ¡Respetále, respetad! ¡Respetad ustedes, que no respetáis a nadie! ¡Que no respetáis a nadie! ¡Es vergüenza! ¡Que respetáis a nadie, que no respetáis a nadie! ¡No respetáis a nadie! ¡Abolicio! ¡Pinta la mierda, hijos de puta! ¡Aqueloso! ¡Habolicio! ¡Machas de cabrones! ¡Abolicio! ¡Hijo de puta, esto! ¡Abolicio! Ese es el momento más malo que yo he vivido en toda mi vida. Me llevó a la guerra. Me daba igual matarme con todos los que había allí, porque a mí una vez que ya entro me da igual, pase lo que pase, me da igual lo que pase. O pierdo yo o pierdo en ellos. Pero los que había tirado en el suelo, los ganas de levantarlos a patar. Llegan las despedidas y con ellas el último lance. Por el momento. Qué alegría que ganas tengo de irme ya, de perder de vista al cerdo ese, coxambroso. Bueno, por fin me voy. Tengo unas ganas de irme, que te cagas. Hala, pa' mi casita. Te quiero mucho. Corra. Corra. Mi niña, mi princesa. Uy, qué bien huele, por Dios. Bueno, Raúl. Te lo voy a dar por respeto, perdón, por otra cosa, ¿vale? Por lo menos has tenido ese detalle. Adiós. Bueno, niña, feliz retorno. Ni me despido de ti, vamos. No importa, yo iba a decir. Porque para mí es una pesadilla y con tu flor, pues, para mí esto no es nada, porque para mí todo va a ser una pesadilla. Ay, mira, me has hecho un favor. Lo que he vivido. Y es que a ti no me quiero ni despedir, porque eres tan cerdo. Porque vea lo que voy a hacer. Eres tan cerdo. Para que vayas pisando flores. Adiós, guapa. La ropa todavía ahí, sin recoger. Qué vergüenza. Qué bonita. Qué vergüenza, vamos. Que encuentres a tu familia bien. Qué vergüenza. Está guapa, feliz viaje. No, no me des de nada, porque me va a venir peor. Por eso. Ni me hables, vamos. Adiós. Bueno. Pero aún no se han dicho todo. Hay palabras que hieren como estoques. Una guarra. La percepción. Aprende limpiar. A ver, percepción es... A mí tú hablas muy bien, tú hablas muy bien, pero no sabes limpiar, no sabes nada. Pensaba que en España no había personas como ustedes de guarro. El encuentro de las parejas no puede ser más emotivo. Las lágrimas hablan por sí mismas y los abazos también. ¿Qué? Yo vivo entre mierda. Una guarra, una hija de puta. Una guarra y el uncillo de mierda. Árcelo mi señor. No me imaginaba más sorprendente. Pero ya pasó todo. Ya está. A pesar de todo lo vivido, las imágenes pueden encender de nuevo la mecha. ¿Cómo que tenéis las paredes así de sucia? Eres un guarro. No me sé. Te estás tratando como el duro. No te estoy tratando. No te estoy tratando como el duro. Te estoy tratando. Te estoy tratando fatal. Venga, lo pican. Y venga ahí pinchando. Y que todo ese padecimiento ha sido para que lo estén torturando, le estén clavando, le estén haciendo sangrar. Es más asqueroso. Es decir, ignorante. Pero más o menos se lo... O sea, que casi se lo he dicho. Ignorancia. ¿Qué hago en tu puta madre? Fatá, porque vas a hundirme, hundirme, hundirme. Déjalo. Te lo voy a coger yo ahora en persona. Lo voy a humillar yo. Le voy a decir yo cuatro cosas. Se acabó ver los toros desde la barrera. Es hora de apretarse los machos y coger el toro por los cuernos. Yo creo que lo que tu mujer me hizo a mí, yo creo que eso no lo hago yo ni a mi peor enemigo. ¿Tú crees que tu mujer tiene derecho llevarme a mí? Yo siendo tolero. Vale. Amando el toro. Viviendo en mi casa del toro. ¿Vale? ¿Tú te crees que yo tengo derecho a que tu mujer, porque le salga, hablando claramente del coño, me lleve a mí a una concentración de antitaurinos a socarme con ellos como diciendo te voy a llevar aquí y mátate con ellos. Me llevó a la guerra. El toro no siente dolor ninguno. El por qué, por la adrenalina que tiene. Que ya no es si el que le duela o no le duela, solamente eso. Sino que entonces alargar esa agonía para después de matarlo. ¿Qué no es la agonía? ¿Qué no es la agonía? De los 1.500 o 2.000 euros que tú me has puesto en el libro que tú ganas, de esos 1.500 o 2.000 euros yo quito dos perros al día o un perro y yo como con mi hija. Los niños no tienen ni un libro ahí, no tienen, o sea, que faltan el respeto. Respeto ninguno tiene. O sea, tú ya no puedes mandar a nadie a tomar por culo porque estás totalmente solita la pobre. Sí, solita, solita. Que me da más pena de ella. Sí. Está muy bien educada, todo lo que tú quieras, pero está totalmente abandonada. Con Raúl. Yo sí. Eres feliz. Yo sí. Eres feliz. Parece que eso, o sea, estar como una chacha esclava a mí no me parece que sea una vida normal. No. No. Y tú que no sabes ni creer ni un huevo. Eres una guarra en tu cara, te lo digo, que me voy sin uñas para jerez. Te he tenido que limpiar la nevera porque no podía ni tocarla de como estaba. Sí, que relimpia, que relimpia. No tenéis otros valores, solo la limpieza. Ah, perdona, perdona, perdona. Calla, calla. No te limpo de día de nada. Debes de meterte en el cuarto baño tres horas a maquillarte, a echarte tus cremas y tus cosas. ¿Me han comentado? Sí. Sí, ¿no? Pues yo prefiero levantarme, pongo mi buena olla con mi comida y cuando viene mi hija tiene su plato calentito. Me encantan. ¿Qué más de chula o de lista por lo que te estás dando? Sí, soy muy chula y de lista. Esto es una gilipollas. Y él igual. ¿Qué más de chula? Ya no, son dos gilipollas. Bueno, déjame a mí hablar ahora. No sigue, pero no sigue. No. Tú eres una gilipollas que lo voy a decir. Cállate un poquito. Cállate un poquito. No, me voy a callar porque no me sales de los cojones. Tú eres una gilipollas y necesitas más educación que tú, payaso. Desde el respaldo. Desde el respeto. Desde el respeto. Desde el respeto. Desde el respeto. Te voy a decir. Te voy a decir. Mira, 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 mira. Te voy a contar. Te voy a contar todo lo que he escrito en toda la semana. Lo que es tu mujer. Pero ¿sabes escribir? No, es que yo soy un alfabeto cúbico, ¿me entiendes? Yo soy un alfabeto y no hablo tan claro. Y él es el alfabeto porque te salen los huevos. Porque podría ser un poquito más educado. Una cosa. Yo es que tengo más arte. Es que tengo una cosa de fe. Es que no puedo con la gente en lucha. Una niña con tres años. Con tres años. A los perros sí. A los perros sí que saben. Por eso es perruquera de perro porque no sabe peinar a los niños. ¿Y qué pasa? Que solo eres tú de mierda, ¿no? Sí, somos más chulos que los niños. ¿Y guarro chulesteros? Sí. Y guarro, guarro sobre todo. Vamos, guarro chulos. Primer día. Con tres niños chicos. Y que no se pase de comer cuando hay niños pequeños como ha surgido en mi casa. Pero que no todas las mujeres saben cocinar. Todas. Se lo he demostrado. Que Jerez, todas. Ah, bueno, Jerez. Jerez. Mira, Sontana. No, somos independientes. No, Jerez es independiente. No, Jerez es indiferente. No, mírame a los ojos. Que yo te miro a los ojos como hombre. Pero, mira, no, mira. ¿Eh? Tanto tú quieres, tú también los ojos. Tú eres un hombre que no sabe saltar a una mujer. ¿Quién es? Ah, una mujer como si tú para una mujer. Tú eres una guarra. ¿Tú crees que una mujer se dereza con 40 años viendo tres niños pequeños que venga diciendo... Pero no todo el mundo tiene habilidad para cocinar. Pues si ya no lo tiene, ¿cuál es el crimen? 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 Hombre, pero... ¿Cuál es la habilidad que tiene tu mujer? ¿Cuál es la guarra, ¿no? Y para currar. Y para currar de maravilla. Esto es para ti, maricón. ¿Qué eres maricón? Lo único que veo por fuera es que tú eres una persona muy agresiva. Eres una persona que insulta, no habla, no razona. Sino que tú quieres... Y yo digo que la gente que cuando no tiene la razón o se le sale de las manos, la única manera que tiene de defensa es agredir, insultar. Yo sí te puedo decir que soy feliz a nuestro modo de vida, a nuestra manera, con nuestra niña. Eres feliz ahora. Soy súper feliz. Ahora que está ella. Y me da igual lo que digáis, los insultos, las agresiones. No, ella no es... Tú no insultas, pero humillas. Tú no insultas, pero humillas. A mí es maravillosa. No nos hacen nada sin ella. Y que soy feliz con ella. Yo estoy feliz con mi mujer, ¿vale? Yo tengo una mujer de bandera, de bandera. ¿Cómo es mujer de bandera? Explícame, como soy sudamericano, extranjero, ¿me entiendes? Ana, le entiendo el castellano, me dice a mí que sí, yo entiendo el castellano. Claro, pero ahí termino, ahí termino que no. Y tiene que adaptarte a las palabras de España. Y si no te vas a tu país. Vale, pero bandera... Ah, claro, no. Es para que vaya aprendiendo. Y si no te compre el libro. Pues cómprame lo que yo sea en la dirección y lo manda. No, no, yo no, no, te lo compras tú. Ah, bueno, ¿para que me dice que me lo compras? Bueno, venga, vale. Yo voy a decir. Que te dejas, que te dejas hablar. Tengo una mujer de bandera. Donde tú la ves, ¿eh? Sabe hacer de todo. Comida, limpiar, llevar a su casa, penchar, llevar a su cielo limpio, peinar. Lo sabe hacer todo con 31 años que tiene. ¿Y sabe ser feliz? Yo sí. Yo sí, no sé. Yo lo único que sé es trabajar y sacar un negocio adelante. ¿Y tú qué coño sabes? Es un pusero tu mujer. Eso no se lo comían ni los perros. A veces uno, por costumbre y llevar la vida, pierde la percepción de lo que uno tiene. A mí no me digas percepción, que no te entiendo. Es que a mí me hablan... Bueno, este... Pues compras tu diccionario, coño. La... 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 La percepción... Aprende a limpiar, tú no hablas. A ver, tú hablas muy bien, tú hablas muy bien, pero no sabes limpiar, no sabes nada. Que... Mucho gusto, mucho felices, nosotros. La desgracia mía de luego conocí. Vale, vale. Yo pensaba que en España no había personas como ustedes de cuadro. No pensaba yo que existían personas de cuadro como ustedes. ¿Qué es lo que pasó? Venga. ¡Otra oposo! ¿Qué es lo que soy? ¡Otra oposo, cuero! ¡Que no me deis pañales! ¡Que no me deis pañales! ¡Otra oposo! ¡No me deis pañales! ¡Solo de miedo! Pero no te lo juro que valoro cada día más lo que tengo. Ay, que sí, yo también, tío. Quiero más. Sin duda, el momento más esperado es la vuelta al hogar. Nadie ha salido a hombros de esta plaza y el regreso se convierte en un alivio y un descanso. No tiene más razón quien más grita. Y tampoco es suficiente el diálogo si quien está enfrente no tiene la sensatez de abrir el corazón y escuchar. ¡Está dentro! ¡Rafi! Hija mía, de verdad, que bien educadita estás, que divina eres. Es que eres la hostia, te lo juro. Si estoy se pone orgullosa de ti. No veas qué ejemplares hay por el mundo. Pártela, por la mitad. A ella. ¡Y esto! ¡Una puta mierda! Dícese que lo voy a romper, menos manga. Pero nos vamos a estar todo el día viendo toros. Todo el mundo va con la mentira, que nadie dice la verdad. Hay muy poca gente que diga la verdad. Esto hay que quitarlo, ¿sabes? Porque esto le dura al toro un huevo. Tengo 31 años, no he dicho en mi vida una persona tan mala, tan hipócrita que esta tía. ¡Guarro, hijo de puta! ¡Maricón! ¡Guarra!